Música Bienvenidos a un nuevo programa de Ágora Hoy tenemos el placer de contar con Antonio Diegues, Lucena para mí es un honor porque fue mi profesor de filosofía de la ciencia filosofía de la biología y ciencia, tecnología y sociedad asignaturas por las que luego he mostrado un interés por las ciencias naturales y por las ciencias de las que en gran parte de culpa tiene Antonio que él es doctor en filosofía y catedrático lógica y filosofía de la ciencia ha presidido la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología hasta septiembre de 2015 y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de México e investigador visitante en las universidades de Helsinki, Harvard y Oxford por su trayectoria investigadora, recuerdo ahora el título de sus tres últimos libros publicados Filosofía de la Ciencia, 2005, La Evolución del Conocimiento de la Mente Animal a la Mente Humana, 2011 La Vida bajo Scrutinio, una introducción a la filosofía de la biología de 2012 y es docente en la Universidad de Málaga y posee el perfil idóneo para explorar y aproximarnos a las cuestiones relativas a un tema filosófico que está levantando gran interés como es el transhumanismo, que será uno de los temas de nuestro tiempo y sobre el que ha publicado recientemente el libro Transhumanismo La Búsqueda Tecnológica del Mejoramiento Humano, de 2017 Bienvenido Antonio Muchas gracias Sebastián, déjame que te diga que te agradezco mucho la invitación a tu programa y que es un placer venir y el honor es mío, el honor me lo hace tú a mí invitándome así que gracias por ello Gracias Antonio ¿Podrías comenzar caracterizando qué es el transhumanismo para aquellas personas que no se han familiarizado con el concepto? Pues mira, esto es una corriente filosófica, cultural, incluso religiosa también porque tiene aspectos de toda esta faceta, también incluso artística y básicamente lo que preconiza es la búsqueda de un mejoramiento del ser humano por medio de las nuevas tecnologías Los transhumanistas consideran que el desarrollo tecnológico está ya en una fase en la que podemos empezar a manipular directamente al ser humano para conseguir mayor inteligencia, mayor longevidad, mejor salud, mayor fortaleza física mayor estabilidad mental, etcétera, etcétera Claro, en buena medida todo esto son aspiraciones a largo plazo pero digamos que ellos ven que en el momento actual se empiezan a dar ya algunas condiciones tecnológicas para tener esperanza de que esto es algo realista y se ha convertido en un movimiento de moda porque claro, como tiene tantos aspectos culturales y en tantas facetas como decíamos antes pues digamos que está ejerciendo influencia en muchos campos en muchos campos, incluso en la política incluso en la política y ese aspecto ideológico a mí también me parece interesante luego hay dentro del transhumanismo defensores más radicales y menos radicales de estas ideas por ejemplo, para los menos radicales para los más moderados de lo que se trataría es de encontrar el modo de mejorar nuestro cuerpo nuestro cuerpo y nuestra mente pero fundamentalmente nuestro cuerpo en cambio los más radicales consideran que lo mejor que podemos hacer es abandonar nuestro cuerpo cuanto antes entonces, ¿con qué sustituirlo? pues con las máquinas entonces empiezan hablando de la creación del cíborg de la unión con la máquina gradual y finalmente, finalmente pues a lo que aspiran es al volcado de la mente en una máquina como por ejemplo Raymond Kurzweil, ingeniero de Google que es uno de los grandes gurúes del transhumanismo y que defiende esta idea en su libro La singularidad está cerca la idea de que si queremos realmente superar las limitaciones de nuestro cuerpo y entre ellas la fundamental la muerte la única manera de hacerlo de forma segura y permanente sería volcando nuestra mente en una máquina en un ordenador otra cosa es que todas esas ideas tengan igual plausibilidad como tú bien sabes porque has leído mi libro yo creo que aquí hay un putpurrí de ideas algunas de las cuales son razonables y aceptables y otras son bastante alocadas y pura ciencia ficción en mi opinión, por ejemplo esta idea del volcado de la mente en una máquina pertenece a este último grupo al de las ideas alocadas y de ciencia ficción ¿por qué pertenecería esta última idea a la ciencia ficción? bueno mira todo el que ha estudiado en la carrera de filosofía la asignatura de filosofía de la mente tiene una respuesta para eso y todo científico se dedica al estudio del cerebro también es decir nuestra mente no es un software que puede ser cambiado de hardware y todo permanece igual es decir en primer lugar nuestra mente no es solamente un programa es mucho más pero es que además si pudiéramos de alguna vez convertir toda nuestra mente en información trasladable a otro a otro soporte diferente a nuestro cuerpo lo más probable es que el resultado no fuéramos nosotros mismos que fuera otra cosa muy diferente es decir para empezar como bien sabía Aristóteles nuestra mente sin nuestro cuerpo no es nada el viejo dualismo mente-cuerpo ni lo aceptaban antes de Descartes casi ningún filósofo ni lo aceptan hoy casi ningún filósofo y ningún científico y y y y esta separación entre mente y cuerpo peca de ese dualismo ya abandonado ni por otra parte la mente soy yo yo soy algo más que mi mente no te diré tampoco que mi cuerpo soy yo yo soy una cosa diferente que es mi mente mi cuerpo de manera indisoluble y y y además esa mente y ese cuerpo se separan solo de forma muy forzada quiero decir que eh como mantienen hoy día algunos filósofos que tú conoces bien eh la mente es una mente corporizada y por ejemplo forma parte de mi mente también mis manos forma parte de mi mente también mi teléfono móvil porque puedo recurrir a él para consultar y recordar cosas y forma parte también de mi mente mis propios sentidos ¿no? todo eso es mi mente mi mente no es solo el aspecto racional por no hablar de los aspectos emocionales claro eh una máquina no tiene emociones y nunca podrá tenerlas porque las emociones dependen de moléculas que son moléculas orgánicas que son las hormonas los los neurotransmisores etcétera etcétera una máquina podrá simular emociones podrá simular que que se ha enamorado pero no se podrá enamorar entonces la mente humana nos guste o no es una mente emocional también y y por lo tanto es inseparable de esas emociones a veces cuando pensamos en la mente y cuando algunos de estos transhumanistas hablan de la mente parece tener en cuenta solo la capacidad de razonamiento la capacidad de hacer inferencias ¿no? de o de captar la información que viene del mundo pero la mente es mucho más que eso de hecho neurólogos como Antonio Damasio por ejemplo ha demostrado con experimentación como neurólogo pues que si tenemos dañada una parte del cerebro que difícilmente puede desarrollar una parte de la racionalidad porque la racionalidad en cierto modo interactúa con las emociones ¿no? si efectivamente esa idea suya muy interesante de los marcadores somáticos ¿no? no no se puede razonar bien si no se tienen buenas emociones y y nuestros razonamientos están motivados muchas veces por razones emocionales esto claro es algo con lo que hay que saber contar bien porque hay que controlarlo ¿no? hay que controlarlo sobre todo si nos queremos dedicar a una profesión en la cual la racionalidad tiene un papel importante ¿no? si vamos a ser actores a lo mejor pues no hace falta porque las emociones de ahí son importantes pero si nos vamos a dedicar a la filosofía o al asesoramiento bursátil por ejemplo donde el razonamiento es muy importante pues entonces hay que saber por ejemplo que como nos dicen hoy día todos los estudios sobre razonamiento el ser humano razona mal porque tiene sesgos cognitivos muy fuertes debido a cuestiones emocionales que eran eran importantes en fases anteriores de nuestra evolución por ejemplo por ejemplo casi nadie abandona una convicción firme por muchas evidencias que tenga en contra por mucho que los hechos le desmientan esa evidencia cuando digo una convicción firme me refiero a convicciones religiosas convicciones morales o incluso equipos de fútbol nadie abandona una convicción fuerte de este tipo por mucho que los hechos desmientan sus creencias al respecto cuesta mucho cuesta mucho hay que entrenarse mucho en los estudios de filosofía intentamos entrenar a los alumnos para eso para ser capaces de cambiar de opiniones incluso de opiniones firmes mediante la lectura mediante el diálogo mediante el razonamiento pero eso exige un entrenamiento muy fuerte muy duro y muy difícil la mayor parte de las personas se agarran se aferran a sus convicciones y es el soporte de su vida eso es lógico una persona que no tuviera esas convicciones firmes pues probablemente en el pasado cuando cuando la vida era mucho más dura para el ser humano cuando la civilización todavía no existía esas convicciones firmes le hacían valerse mejor frente a los enemigos o frente a a los peligros de manera que en cierto modo nuestra mente está adaptada a ese entorno hostil y no a a un salón a un salón del barroco francés y por eso nuestra mente es de esta forma pero conocer esto es importante para darnos cuenta también de cómo hay que controlar en la medida de lo posible esos defectos claro muchas gracias a lo largo del libro se aprecia tu esfuerzo por informar exponer y someter a análisis crítico las cuestiones suscitadas por el transhumanismo a fin de separar el grano de la paja como acabas de hacer declaras que te declaras transhumanista moderado ¿podrías aclarar qué aspectos del transhumanismo o de las biotecnologías te parecen inconvenientes y cuáles no? claro sí mira vamos a ver yo creo que hay muchos aspectos de las nuevas tecnologías que hay que aprovechar y que son muy beneficiosos cuando estén cuando estén disponibles por ejemplo ¿quién no querría llegar a a la vejez con unas buenas articulaciones sin padecer artrosis o con una buena visión sin tener vista cansada ¿quién no querría vivir un poco más? no digo decenios o centenares de años más como dicen los transhumanistas unos pocos años más solamente yo creo que cualquiera con buena salud claro con buena salud no en estado de dependencia todas esas son cosas que las nuevas tecnologías pueden traernos de hecho nos están trayendo ya la esperanza de vida en los países occidentales viene aumentando desde principios del siglo XX a un ritmo de tres años dos años y medio tres años por cada década por cada década y ahora mismo España es el segundo país más longevo del mundo después de Japón y parece que para el 2040 podría ser el más longevo podría superar a Japón y en una región de España parece que superan a Japón el Orense al parecer bueno eso fíjate significa algo positivo de este país tener un buen sistema sanitario y sobre todo una buena dieta una buena dieta la dieta mediterránea que desafortunadamente ya no ya no usamos tanto como antes pero todo esto son beneficios que yo creo que hay que a los que hay que recibir con los brazos abiertos porque van a mejorar están mejorando ya nuestras condiciones de vida incluso te diré más intervenciones más radicales como la ingeniería genética en el propio ser humano pueden también ser beneficiosas por ejemplo ahora mismo la técnica no es segura pero imagínate que dentro de un tiempo bueno ahora mismo se está aplicando ingeniería genética en el ser humano en terapia génica es decir cuando se padece una determinada enfermedad y se puede y se puede modificar ciertas células del cuerpo del cuerpo los genes de esas células del cuerpo para paliar esa enfermedad o incluso en el caso ideal para curarla pues se está haciendo todavía con un éxito limitado pero esto ha empezado las terapias génicas han empezado ya a dar sus frutos ahora se están aplicando también al cáncer por ejemplo modificando los linfocitos T del sistema inmunitario para que ataquen el propio cáncer y lo destruyan en fin ahí hay un potencial enorme pero imagínate en situaciones todavía más radicales imagínate que pudiéramos en un embrión de pocos días un embrión humano de pocos días eliminar una mutación genética que causaría una grave enfermedad en el niño o la niña cuando naciera y que ya no se transmitiría más de su descendencia porque habríamos sustituido esa mutación por el alelo normal el alelo corriente y sano eso ahora mismo está prohibido en todos los países no se puede modificar lo que llaman la línea germinal del ser humano es decir las células que darían lugar a óvulos y espermatozoides y que se transmitirían a las generaciones futuras por lo tanto las células de un embrión de pocos días no se pueden modificar y luego dejar nacer ese embrión porque eso llegaría a los óvulos y espermatozoides y se transmitiría pero ¿habría algún problema grave de tipo moral en hacer esto si se pudiera hacer de forma segura? ¿por qué no impedir que esas enfermedades genéticas que en algunos casos se deben solo a una mutación en un gen dejen de transmitirse ya durante más generaciones? yo creo que eso sería también bastante aceptable creo en mi opinión aunque sin embargo insisto está por el momento está prohibido e incluso podríamos pensar todavía en situaciones más radicales ¿y si manipulamos genéticamente de forma segura insisto a un embrión humano no para curar una enfermedad sino para hacerle más longevo o para hacerle más resistente a una enfermedad? esto es lo que ha hecho en el 2018 el científico chino Hi Yang Kui lo que pasa es que Hi Yang Kui ha cometido un grave error de tipo moral y un grave error de tipo científico y es haber experimentado con estas niñas con estas dos mellizas haber dejado que nacieran cuando esa técnica todavía no está suficientemente desarrollada y lo que ha conseguido es que estas dos niñas que han nacido pues van a tener graves problemas de salud muy probablemente a lo largo de toda su vida y además no ha conseguido el efecto que quería que era la inmunización frente al SIDA al menos en una de ellas seguro que no y en la otra ya veremos el problema es que esto no se puede hacer mientras la tecnología no esté lo suficientemente perfeccionada y luego queda mucho para que lo esté queda mucho para que lo esté y la condena casi unánime que ha recibido este científico chino se debe a eso no a la intención de mejorar a un ser humano manipulándolo genéticamente sino a haberlo hecho cuando todavía la técnica no era una técnica adecuada para ser aplicada al ser humano entonces yo aceptaría por ejemplo estas aplicaciones de las tecnologías sobre todo de la biotecnología para mejorar al ser humano en ese sentido acepto las propuestas del transhumanismo ahora en el transhumanismo como te decía antes hay posiciones muy diversas hay quien dice no, no pero esto no es suficiente hay que mejorar cualquier aspecto que cualquier padre o madre quiera por ejemplo mayor estatura mayor inteligencia un color de piel determinado un color de pelo determinado cualquier rasgo incluso rasgos completamente caprichosos como por ejemplo no sé que tenga dedos finos para que pueda tocar el piano cuando sea mayor o que tenga un color de piel tirando a verde por ejemplo este tipo de cosas a mi me parece que son cosas bastante frívolas y que no tienen ningún fundamento y que de luego deberían impedirse bajo controles estrictos porque esto si que podría dañar a un ser humano instrumentalizar a un ser humano y de luego no hablemos ya de todas estas propuestas de unión con la máquina y de y de volcada la mente en un ordenador esto tiene mucho éxito entre cierto público esta idea de que en el futuro pues nuestras mentes estarán alojadas en supercomputadores y podremos viajar por por todas las galaxias y e incluso unir nuestras mentes unas con otras para crear una especie de conciencia universal o algo así pero a mí me parece que no tener una idea muy clara de lo que significa una mente humana muchas gracias estaba pensando que en el fondo tu propuesta transhumanista moderada lo que pretende es ampliar la libertad de las personas ante la lotería del azar o la lotería de la naturaleza que no es tampoco una completa lotería pero en el fondo se trata de que aquello que podamos mediante la tecnología mejorar para el servicio digamos humano sin pretender una instrumentalización o una instrumentalización pero con el fin de que la vida humana sea más digna o más plena ¿no? Sí, mira los transhumanistas tienen razón en algunos de los argumentos que emplean y este es uno de los argumentos de los que yo creo que tienen razón la lotería genética es muy injusta con con Brad Pitt o con George Clooney fueron generosos fue muy generosa les dio premios gordos pero a otros nos ha tratado regular nada más y nadie ha hecho ningún mérito ni ningún demérito para tener los genes que tienen ni el fenotipo que esos genes causan entonces la tecnología nos ha servido siempre para paliar esas cuestiones por ejemplo pues no sé hay de forma natural hay individuos que son muy fuertes y otros que son muy débiles bueno gracias a la tecnología te compras un coche y puedes andar la misma distancia puedes recorrer la misma distancia que el tipo que es muy fuerte y muy sano aun siendo tú una persona más débil porque el coche le da igual como sea para que lo conduzcan la tecnología tiende a igualar esas diferencias y en ese sentido pues por qué no intentar también igualar esas esas desigualdades naturales ellos los transhumanistas preguntan qué hay de bueno en esa lotería genética por qué por qué intuitivamente decimos o pensamos no no yo quiero que mi hijo mis hijos tengan los genes que el azar les dé bueno el azar quiere decir la unión de los genes del padre con los de la madre claro pero sí efectivamente hay un componente muy grande de tipo aleatorio ahí ¿no? y por qué y por qué eso es intrínsecamente bueno Habermas un filósofo alemán dice bueno es que esa es la única manera de no convertir a tus hijos en el producto de tu diseño en que tus hijos no sean no tengan una vida condicionada por el hecho de que tú o tu mujer quisiste expresamente que fuera de esa determinada manera bueno yo yo creo que puede que haya en ciertos casos un componente psicológico así en un niño que fuera cuyos genes fueran fueran elegidos en parte claro nunca totalmente por sus padres supongo que en algunos casos ese hijo cuando naciera diría caramba mis padres decidieron que yo que yo tuviera los genes para que fuera no sé un una persona muy inteligente y por lo tanto que me dedicara una profesión que en la que se requiere una gran inteligencia y tal habría sido mejor ser un poco más tonto y y y y no poder dedicarme a a esta profesión que me gusta y tal yo no yo no estoy muy seguro de que hubiera muchos reproches que hacer excepto en los casos en que los padres hubieran elegido el lugar de características que abren posibilidades características que cierran posibilidades vitales por ejemplo si unos padres decidieran si esto fuera posible insisto porque esto es hablar muy en el aire modificar ciertos genes para que sus hijos tuvieran mayor inteligencia pues todos creemos probablemente que esto le abriría más posibilidades vitales podrían aspirar a formas de vida que de otra manera no podrían tener en cambio si unos padres decidieran que sus hijos tuvieran un gran talento musical solo eso pues probablemente estarían condicionando ya su vida de una manera muy cerrada porque ya sí que la vida de ese niño o de esa niña estaría encauzada para ese talento que los padres han previsto previamente y por eso ahí habría que ir caso a caso pero insisto yo no creo que haya nada intrínsecamente bueno en la lotería genética si es que si es que el ser humano pudiera modificarla con seguridad y precisión si sería una cierta sacralización de la naturaleza el que defiende esa postura eso es eso es criticas que el transhumanismo nos acabe llevando al poshumanismo que entiende por un poshumanismo como se podría producir porque lo rechaza si a juicio de algunos filósofos como Félix Duque por ejemplo todos los filósofos a excepción de Sartre en el existencialismo es un humanismo se han opuesto al humanismo de la época procurando ir más allá bueno es que cuando se utiliza el término poshumanismo hoy día se están queriendo decir cosas muy diferentes a veces incluso opuestas hay autores sobre todo autoras porque muchas de ellas son feministas que rechazan el humanismo clásico el humanismo tradicional porque no era un ideal universalizable de ser humano el humanismo defendía según ellas un ideal de ser humano que no era neutro tenía una orientación sexual tenía tenía un color de piel tenía una cultura y estaba condicionado por muchos prejuicios previos no era un ideal por ejemplo que pudiera ser universalizable para cualquier cultura o para las mujeres o para orientaciones sexuales diferentes etc y por eso ellas consideran que vivimos ya en una época de poshumanismo porque esas pretensiones del viejo humanismo empiezan a cuestionarse y la tecnología según ellas ayuda ayuda a ese cuestionamiento por ejemplo Donna Haraway en su libro muy influyente el manifiesto cíborg dice que prefiere ser un cíborg a ser una diosa porque el cíborg entre otras cosas no tiene orientación sexual definida por ejemplo no tiene un rol de género definido ese es un tipo de poshumanismo que probablemente del que tú te referías cuando citabas a a estos filósofos para decir que el viejo humanismo ha recibido un rechazo casi generalizado sin embargo el poshumanismo que más suena en los medios de comunicación es otro es el poshumanismo digamos tecnocientífico que es la idea de que gracias a las tecnologías podemos superar a la propia especie humana podemos convertirnos en una especie poshumana Nietzsche diría en una especie de superhombres o sobre sobrehumana es decir en una especie que fuera heredera de la nuestra desde un punto de vista cultural pero que ya no fuera nuestra especie porque tuviera cualidades muy diferentes de nuestra especie este poshumanismo tecnocientífico es el que defiende el sector radical del transhumanismo y es el que yo creo que es rechazable al menos a mí me lo parece yo nací siendo un ser humano y me gustaría seguir siendo un ser humano le tengo cariño a esta especie y no tengo ningún empeño en dejar de pertenecer a esta especie ellos están deseando convertirse en alguno de ellos están deseando convertirse en poshumanos pero no termino de darle la gracia al asunto entonces la razón es porque los placeres de ese pos humano que ellos anhelan son poco apetecibles porque la mayoría de ellos además son virtuales no son reales entonces digamos que no son tan atractivos como los placeres de la vida humana evitas los sufrimientos de la vida humana pero me temo que con ellos evitas también muchos placeres de la vida humana si pensamos en el despliegue de la ciencia de la revolución científica Copérnico Kepler Galileo Descartes Newton y el paso del geocentrismo al heliocentrismo observamos una tendencia a alejarnos del antropocentrismo que surge aproximadamente con el humanismo en el renacimiento o se acentúa tendencia que no hace sino incrementarse con el descubrimiento de la selección natural de Darwin y el inconsciente de Freud si es que cabe considerar este último como un descubrimiento científico sin duda este distanciamiento con respecto a la visión antropocéntrica supone un logro en muchos aspectos por ejemplo para reconocer que no somos la especie elegida como había defendido entre otros por ejemplo Juan Luis Arzuaga y que el planeta no nos pertenece sino que más bien nosotros le pertenecemos a él porque provenimos de él pero hasta dónde podemos llegar en el distanciamiento antropocéntrico bueno ahí estamos en una situación que es un tanto paradójica porque por un lado alejarnos del antropocentismo es saludable e históricamente nos ha producido beneficios pero por otro lado no podemos de ser antropocéntricos en buena medida porque somos seres humanos y por lo tanto no podemos salirnos de nosotros mismos y ver ver la realidad desde el punto de vista de ninguna parte desde el punto de vista del ojo de Dios como también han dicho algunos no podemos nuestra visión siempre será la visión del ser humano pero esa visión del ser humano puede hacer un esfuerzo grande y lo ha hecho a lo largo de la historia de la cultura para convencerse de que no es del centro del universo como tú bien has citado Copérnico nos mostró que no éramos del centro del universo físico Darwin nos mostró que no éramos del centro de la vida en este planeta que no éramos del culmen de la evolución como a veces se piensa sino que somos un animal tan evolucionado como cualquier otro eso sí con mayor inteligencia pero la inteligencia es solo una de las estrategias adaptativas hay otras que pueden que sean mejores a la larga por ejemplo las cucarachas no tienen una gran inteligencia pero seguro que nos van a sobrevivir seguro y luego Freud nos hizo ver que ni siquiera la razón es del centro de nuestra mente sino que el subconsciente los procesos que no controlamos conscientemente tienen una gran importancia ese camino ha continuado ahora por ejemplo a partir de los años 70 gracias al libro de un gran filósofo Peter Singer que yo pongo de ejemplo a mis alumnos para que vean cuando dicen esto de que la filosofía no tiene ninguna utilidad pues tenga un contraejemplo claro de que si la tiene y que la filosofía tiene un gran impacto social por mucho que algunos no lo vean el libro de este autor Peter Singer del 75 Liberación Animal es el origen del movimiento animalista en el movimiento animalista también hay posiciones muy extremas que en fin no me parece que estén siendo de gran ayuda pero hay otras posiciones que están argumentando de una forma muy acertada y muy razonable que los animales son también sujetos morales es decir que hay que tenerlos en cuenta son relevantes desde el punto de vista moral que maltratar un animal no está mal solamente porque con eso uno mismo se hace cruel y puede que un día utilice esa crueldad con las personas que es lo que decía Kant Kant decía bueno no debe maltratarse a un animal y lo mismo decía Santo Tomás básicamente no debe maltratarse a un animal pero ¿por qué? bueno pues porque aunque no sean seres humanos y por lo tanto no sean sujetos morales uno se hace malo a sí mismo maltratando a un animal los animalistas de Peter Singer en adelante lo que nos están diciendo es no, no un animal es algo moralmente valioso en sí mismo un animal no es capaz de reflexión moral no es capaz de una acción moral en el sentido pleno porque no tiene ni capacidades cognitivas ni tampoco en fin capacidades vamos a decir reflexivas para considerar sus propios actos y evaluarlos desde un punto de vista moral un animal no puede arrepentirse o no puede decirse a sí mismo qué malo he sido etcétera pero como señaló antes que Peter Singer en el siglo XIX Jeremy Bentham un animal puede sufrir y ese sufrimiento puede ser consciente en cierto grado en algunos animales en un grado muy alto como por ejemplo los grandes simios o en general casi todos los mamíferos y ese sufrimiento es moralmente relevante es decir uno no debe hacer sufrir a un animal no porque haciéndolo sufrir se haga uno mal a sí mismo sino porque le está haciendo mal a ese animal que debe ser sujeto de respeto y de consideración moral y yo creo que ese es un elemento que la filosofía ha introducido y que ha venido para quedarse le guste o no a mucha gente ha venido para quedarse el animal es importante es relevante desde el punto de vista moral no es igual al ser humano efectivamente pero no es tampoco un mero objeto de propiedad la ley ya lo ha reconocido en muchos países los animales se consideran en las leyes españolas como seres sintientes y no como objetos recientemente en una sentencia de una jueza argentina que reconoció el habeas corpus a un orangután efectivamente pidió que los que tenían a ese orangután en el zoológico en malas condiciones se presentaran ante ella y le dieran explicaciones de por qué estaba así ese animal y finalmente dictó sentencia en el sentido de que se le trasladara a una reserva donde pudiera vivir de una forma más digna a mí no me duelen prendas en utilizar ese término con los animales Antonio podrías argumentarnos porque muchas personas o incluso estudiosos que tú conoces muy bien defienden una especie de determinismo tecnológico y tú en tu libro y en otras publicaciones que haces frecuentemente sostienes que no existe un determinismo tecnológico la creencia cada vez al parecer más extendida de que lo que tecnológicamente se puede hacer tarde o temprano acabará haciéndose a pesar de que pudiera ser perjudicial para los seres humanos en tu libro especialmente la parte final haces una especie de defensa de usar la tecnología al servicio de los seres humanos para desplegar nuestra condición humana nuestras libertades ¿no? ¿puedes argumentar contra el determinismo tecnológico para ir concluyendo? Sí, mira esto es una de las te decía al principio que el transhumanismo está cumpliendo también una función ideológica y este es uno de los elementos centrales de esa ideología que el transhumanismo quiere transmitir no es algo que el transhumanismo haya elaborado por sí mismo viene de antes pero el transhumanismo lo está lo está difundiendo con fuerza esta idea que tú has descrito muy bien de que no hay nada que el ser humano pueda hacer para evitar lo que se viene encima porque la tecnología tiene su propia lógica su propio funcionamiento y por lo tanto lo que puede hacerse tecnológicamente se terminará haciendo esto es algo que ha asumido mucha gente los políticos cuando dicen eso que repiten constantemente que no se puede poner puertas al campo bueno todos sabemos que si se puede poner puertas al campo hay sierras aquí en Andalucía donde el campo está lleno de puertas no te puedes salir del camino porque hay puertas por todas partes pero como diciendo bueno hay que dejar que la tecnología siga su camino porque nadie lo va a poder controlar esto es falso esto es falso y además es inmoral es falso porque el ser humano ha controlado la tecnología y lo puede seguir haciendo cualquier tecnología pone sobre el tablero miles de posibilidades diferentes y sin embargo solo algunas se eligen ¿por qué? porque de todas las posibilidades que una tecnología abre solo se eligen algunas no hay intereses económicos detrás no hay intereses de ciertas minorías detrás no hay empresas que están haciendo que las cosas vayan en un cierto sentido y no en otro esos son seres humanos tomando decisiones no es la tecnología diciendo aquí estoy yo son seres humanos tomando decisiones a través de la tecnología o controlando la tecnología aquí la disputa está en quién va a controlar la tecnología si una minoría una élite o los ciudadanos entonces yo vengo reivindicando no solo yo claro muchos filósofos que se han dedicado a la filosofía de la tecnología la importancia del control ciudadano del control democrático de la técnica esto no significa ejercer defensores ni ni coartar a los científicos y a los ingenieros en su tarea ni mucho menos significa que los ciudadanos tienen derecho a que los defectos de la tecnología les beneficien y por lo tanto a no apoyar tecnologías que puedan resultarles perjudiciales y esto se puede hacer y el el intento de convencernos de que no de que no se puede hacer de que el control es imposible de que no se le pueden poner puertas al campo es un intento ideológico de evitar ese control democrático de la ciencia y de la tecnología que beneficia a la propia ciencia y tecnología ese control democrático digo beneficia a la propia ciencia y tecnología porque cuando los ciudadanos se ven alienados de las decisiones que tienen que ver con los procesos de desarrollo científico y técnico empiezan a ser hostiles a la ciencia y la tecnología y crecen las actitudes anticientíficas las actitudes irracionales la defensa de las terapias entre comillas de terapias alternativas los movimientos de antivacunas el negacionismo de diverso tipo negacionismo climático los tierraplanistas etcétera etcétera a mí no me parece que el auge de todos estos movimientos irracionalistas esté desligado de un cierto ensimismamiento de la ciencia y la tecnología protegido ese ensimismamiento por políticos tecnócratas yo creo que los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo científico y técnico y que eso iría en beneficio de los propios científicos e ingenieros estaríamos aquí hablando con Antonio Dieguez horas horas y días y días prometemos que no contamos con mucho más tiempo lo invitaremos otro día para hablar de sus últimas investigaciones recientemente en la última conferencia que pude escucharle ha acuñado el concepto de síndrome galatea y también ha publicado recientemente en cuadernos hispanoamericanos un artículo en el que cuestiona el uso de la dignidad en algunas de las aplicaciones científicas esperamos invitarlo contar con su presencia y su conocimiento y su sabiduría en próximos programas para que nos aclare estas cuestiones y muchas otras y le deseamos que siga contagiando su pasión y su amor por la biología por la ciencia y por el mundo por el planeta y por los seres humanos en beneficio de los propios seres humanos muchas gracias Antonio por estar aquí con nosotros muchas gracias hasta el siguiente programa muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video